Hola chicos, yo soy Hugo, ok, y hoy vamos a ir a por un pedido especial. ¡Dentro! En mi organización lo que tenemos, uno es el baricoquero. Y los del baricoqués están... ¡Mirad, amarillitos! Vamos a esperar a la que se pongan arancas y nos los comeremos. Ha llegado cuando estábamos en la playa y no estábamos en casa, estábamos de vacaciones y ya hemos vuelto. Entonces nos toca ir a recogerlo. ¿Tenéis entregas de lo que es? Yo ya sé lo que es, vosotros no. Para entrar hay que estar con mascarilla, porque es que si no todas las personas se pongan el virus. ¡Vamos, estoy esperando para recogerlo! Chicos, me he quitado la mascarilla porque no hay nadie cerca. ¡Y ya hemos recogido el paquete! ¡Venga, con fuerza! ¡Meta ahí los dedos! ¡Así, eso es! ¡Mirad qué fuerte es Hugo, eh! ¡Venga, que ya lo estás consiguiendo! ¿Alguien me ayuda? ¡Voy! ¡Vamos a ver! ¿Qué será, Hugo? ¡Son unas gorritas! ¿De qué son esas gorras? De mi canal. ¡Ah! ¿Esta de quién es? Yo creo que va a ser de Lugit. ¡Ábrela! Vale. ¡Con toda tu fuerza! Vale, me vuelves a ayudar. ¡Voy! ¡Vamos a sacarlas todas! ¡A ver! ¡La mía es esta! ¡A ver cómo es! ¡A ver qué logo más grande! ¡Uy, qué gordo! ¡Uh! ¡Mirad qué chulada! ¡Esta sería la de mi papá, que está muy chula! ¡A ver! ¡Colócalá, que parece que está hundida! ¡Saca eso! ¡Ah, qué chula la de papi! ¿Y esa de quién es? ¡De mi mamá! ¡Ah, qué chulada! ¡A ver, Hugo! ¡Vamos a ver cómo te queda! ¡Pero bueno, Hugo! ¡Esa es la tuya! ¡Pero dónde están mis gorras! ¿Dónde están las gorras? ¡Ah! ¡Que casi la pierden! ¡A ver, anda! ¡Que llevan las tres puestas! ¡No nos engañes! ¡A ver, ponte la tuya! ¡Chulaza, chulaza! ¡Chicos! Pues estas son nuestras gorras La de mi papá es esta Que no la puedo usar porque se ayuda a trabajar Claro, luego se la damos Pero se la daremos Yo no me la he puesto del todo Porque llevo la coleta un poquito alta Entonces no consigo encajarla Y por las gafas Me dan las gafas Pero es una chulada Aquí es para que os entre el fresquito Me está entrando Para que no dé tanto calor La hemos cogido así como de rejilla Y son chulísimas Chicos, aquí se acaba el vídeo Decir si ha ganado mi gorra La de mi papá o la de mi mamá Y decírmelo en mi Instagram Espero que os haya gustado mucho el vídeo Aunque haya sido cortito Pero nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!